En la parte previa vamos a conversar ahora sobre salud, sobre el derecho a la salud, sobre las condiciones de la salud porque además el 6 de diciembre es el aniversario de la Organización Panamericana de la Salud una entidad, una institución muy importante en la que ustedes deben haber oído bastante y en muchas ocasiones y tenemos la grata presencia del doctor Fernando Leanes, es el representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú quien ha tenido la amabilidad de estar esta noche con nosotros. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Alejandro. Fernando, y bueno, yo estoy seguro que los televidentes han escuchado muchísimas veces Organización Panamericana de la Salud OPS en relación a los temas de la salud y quizá muchos de ellos no sepan exactamente qué es la OPS por qué existe, desde cuándo, etc. y nos gustaría que nos des unos alcances. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud es la agencia de las Américas especializada en salud fue creada hace 110 años, cumple el 3 de diciembre Es la más antigua de todas las organizaciones de este tipo en el mundo De las de salud, sí, y digamos que de las organizaciones en las Américas La OEA que es bastante más joven como OEA, pero su anterior, digamos su precesora fue anterior fue de 1890, la Unión de los Estados de las Américas Y en el caso de salud es parecido Y en el caso de salud es parecido Y nosotros somos anteriores a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización de las Naciones Unidas Entonces, bueno, ahora estamos celebrando el 110 aniversario Y la idea no es hacer, digamos, una celebración, una fiesta por la fiesta en sí, por la organización en sí Sino que aprovecharlo para hacer una reflexión Y entonces junto con el gobierno del Perú estamos haciendo una reflexión sobre lo que es los 110 años de trabajo en salud en las Américas sobre lo que es la situación de salud actual, la situación y las tendencias porque coincide con la publicación de la edición 2012 de Salud en las Américas y con lo que es el tema de cobertura universal de la protección en salud que es un objetivo de la OMS y es un objetivo también del gobierno peruano Y estas tendencias a las que te refieres, Fernando, que tienen implicancias en la salud ¿Cuáles son las principales por las que deberíamos preocuparnos la gente que trabajamos en salud? Bueno, como todos lo conocen, los que trabajan en salud, hay varios niveles de trabajo el nivel de la promoción, el nivel de la prevención, el nivel de la atención pero están bastante bien conceptualizadas en lo que son los conceptos de alma ata Ya, alma ata, eso suena extraño Suena extraño porque es este... Pero para los que estamos en salud es algo muy común Sí, 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 aquella reunión de 1978 Un alma, no es un alma ata Es una ciudad, alma ata, donde se reunieron En Rusia, ¿no? Los firmantes, exacto Los firmantes de esta declaración ¿Año 77? Año 78 78 Que es de la atención primaria de la salud y de lo que significa la atención primaria de la salud Que hubo un problema de traducción, parece... Y esto lo sabemos por David Tejada Rivero, que nos lo explicó muy bien Que fue uno de los motores de esa reunión Porque se ha traducido como... Como atención primaria cuando lo que se quería decir era cuidado primario de la salud Es distinto Y David, no sé si recuerdas, en marzo tuvimos también una reunión de reflexión cuando vino la doctora Rosés aquí Y David hizo la presentación de lo que es cuidado integral de la salud por todos y para todos Ya Quiere decir que... Ese es el mensaje exacto del MATA Cuidado integral de la salud por todos y para todos Que quiere decir que todos somos proveedores, vamos a decir, de la promoción o de la prevención o de la atención, etc. Todos somos proveedores, todos tenemos que cuidar de la salud Y eso nos tiene que beneficiar a todos El concepto de universalidad de la cobertura Y esto es un tema que los países de la América han avanzado mucho Pero en donde yo creo que es evidente que hay muchísimos retos todavía por delante Y lo que pretendemos hacer es una reflexión de cómo estamos, cómo hemos ido avanzando Y cuáles son los retos que tenemos por delante para alcanzar este cuidado integral por todos y para todos Y por ejemplo, ahora en el país está muy visible el asunto este del dengue ¿Qué reflexión, por ejemplo, te suscita este tema? ¿Qué, como país, qué nos ha faltado para que esto suceda? ¿O es natural que estas cosas pasen? Bueno, lamentablemente, como no es el único país que lo tiene, que ha tenido el problema Esto es una historia que la venimos viendo en varios países Siempre nos agarran las, perdón, lo coloquial del término Pero siempre nos toman desprevenidos Aunque sabemos que ya le había pasado al vecino y al otro vecino Como al otro vecino El friaje también Sí, incluso a nivel de las... El friaje quizás es peor Porque el friaje se va repitiendo todos los años El caso del dengue va, digamos, moviéndose Y cuando la ciudad aprende a trabajarlo después de uno, dos, tres años, cuatro años Se va y regresa el cuento Y además, claro, además la propia gente empieza a estar protegida contra el dengue ¿No es cierto? Entonces, por la protección natural, inmunitaria que da la enfermedad Entonces, esto lo que muestra es que tenemos una percepción del riesgo Que no nos permite actuar a tiempo Camino por la calle, cruzando por el medio de la calle No me pasa nada una vez, no me pasa nada Dos veces pienso que es normal y que es seguro Cruzar la calle por el medio y no por las esquinas Hasta que me agarra un auto Entonces ahí me doy cuenta de que es peligroso Acá es más o menos lo mismo Pero sí, digamos, bueno Los aprendizajes se van dando y van dando resultados Y nosotros lo hemos señalado Ha habido intervenciones muy oportunas con el dengue Pese a lo que han traído El hecho de que haya ido la primera dama a Pucalpa En el momento en que estaba la crisis Y que ella misma le haya comunicado a la población Que la necesidad de tomar acciones preventivas a nivel de la casa Marca, digamos, la pauta de que hay un sentido importante de la oportunidad Y después, bueno, el trabajo que hizo Que hicieron los equipos del MINSA Y de ninguna manera podemos decir aquí Que el dengue pasó para Perú Esta es la época en que el dengue empieza a aparecer Se había anticipado O sea que no hay que bajar la guardia con el dengue Perfecto Y Fernando, para terminar con esta primera parte Digamos un poco introductoria Tú has mencionado, por ejemplo, lo de Almata Cuidado integral de la salud Y también has mencionado en estos minutos El asunto de la universalidad ¿Qué conceptos deberíamos tener en claro Que son, de alguna manera Los conceptos fundamentales en relación al derecho a la salud Y a la salud pública? Integralidad, universalidad Pero ¿qué expresan realmente estos? Bueno, expresan que todos Un reconocimiento que hizo recientemente la Asamblea Mundial de la Salud Que cada año se hace, ¿no es cierto? Sí, que cada año se hace la... Si no me equivoco, la 58 En una resolución que reconoce la importancia En el año 2005 Que reconoce la importancia de este derecho que tenemos todos De frente a la enfermedad Tener los medios para prevenirla Para recibir el tratamiento necesario Y no sufrir consecuencias económicas catastróficas por eso Porque son las dos cuestiones Todos tenemos el derecho Ese es un derecho que... Tengamos más o menos dinero Ese es un derecho reconocido No realizado en la mayoría de nuestros países de las Américas Es decir, en la mayor parte de los países de las Américas Y aquí no hay diferencia Entre Latinoamérica, Caribe, Norteamérica Tenemos este problema de que este derecho no está plenamente realizado Y hay una brecha muy grande Tanto en lo que es la cobertura de los sistemas Como son el CIS, por ejemplo Como en las prestaciones que dan estas coberturas Y lo que yo creo que es muy importante Es que hay mecanismos para resolverlo Y que se están aplicando Entonces hay que ver también un poco Los avances que se han ido dando en nuestros países en ese sentido Y lo último... No, no, principalmente en estos últimos años ¿Y qué quiere decir integralidad cuando se habla de salud? Integralidad es que tengo que tener, digamos, la prevención, la protección y la atención En todos los niveles y en todas las complejidades, vamos a decir ¿Cierto? Y esto es una cosa que nos falta, ¿no es cierto? Que las prestaciones sean completas Y hay, digamos, yo creo que avances muy importantes hacia la integralidad Con planes como, por ejemplo, lo es el plan Esperanza Que está, sí, es un dato que está avanzando Que está, por un lado, significa un avance gigantesco En lo que es la cobertura de esas personas que disfrutan de la cobertura Y por otro lado te sienta un precedente importante para todas las que... Ya no lo puedes retroceder Ya no vas a poder retroceder Claro Y además sirve como modelo para otros problemas de salud, ¿no? Muy bien, estamos conversando con Fernando Leanes Representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país Y en esta primera parte hemos tratado de poner algunos conceptos En relación al derecho a la salud, a la salud pública A Alma Ata también La conferencia que fue en 1978 Donde se habla de cuidado integral de la salud para todos y para todas Luego vamos a seguir conversando sobre algunos temas más puntuales En relación a nuestro sistema, a la atención primaria de la salud, etc. Volvemos en una pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!